Buenos días, qué gusto, nos conocimos hace muy poco con Román y Dios hizo algo precioso en la relación, siempre que Dios hace algo lo hace con un propósito. Y estaba mirando justamente el video que pasaron, viendo como de alguna manera la iglesia pelea por tener una identidad. La identidad de la iglesia es la persona de Jesús, completamente, en todo, absolutamente en todo. El Evangelio, el Evangelio es Cristo en mí. ¿Sabían eso? O sea que el Evangelio no es, ni siquiera es que Dios nos da a su Espíritu Santo para vivir una vida parecida a la de Jesús. No es eso. El Evangelio es Cristo en mí, más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso es absolutamente necesaria la negación de uno mismo, la muerte de uno mismo, para que Cristo se manifieste en vida a través nuestro. Por eso Pablo decía, llevo la muerte de Cristo a todos lados, para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Esto es fundamental poder entenderlo porque direcciona concretamente nuestra manera de ver su Evangelio y el Reino de Dios. Digo esto porque hay cosas que ocurren y que se han instalado en nuestra cultura evangélica que niegan gran parte de las Escrituras y ni siquiera lo podemos advertir. Yo me crié en una iglesia que predicaba diciendo que había que aceptar a Jesús en el corazón. Me imagino que ustedes lo habrán escuchado muchas veces. Sin embargo, no está en la Biblia. Pero no sería lo más serio que no esté en la Biblia. Verdaderamente es catastrófico. Pero créanme que no es una guerra de palabras, sino de conceptos. Lo peligroso es lo que propone. Como si Dios podría incorporarse a mi vida. Es imposible servirnos de Dios. Dios no es para nosotros. Nosotros somos para Dios. Por eso Jesús predicaba de una manera completamente distinta. Él decía, nadie, y cuando Dios dice nadie es, nadie puede venir en pos de mí. Nadie. Si no se niega a sí mismo. Si no abandona su propia vida. Si no renuncia a su vida. Si no deja de hacer lo que le gusta para hacer lo que a Dios le gusta. Si no hay una negación de todo lo que amo, de todo lo que quiero, de todo lo que deseo, de mi vocación, de mi proyecto de vida. Si no hay una negación, una muerte de mi persona, en todos los aspectos de la vida. No se puede seguir a Jesús. No se puede ir en pos de Él. Si no se muere en una cruz. Para resucitar juntamente con Cristo y nacer de nuevo. Con una vida nueva en Cristo. No hay evangelio ni para vos, ni para mí, ni para nadie. El evangelio es Cristo en mí. Es necesario morir. Esto define muchos conceptos a los cuales estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, hablamos mucho de restauración. Pero Dios no vino a restaurar nuestras vidas. Es imposible que Dios haga eso. Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Por eso es necesario morir. O sea, Dios no emparcha la vida pasada. ¿Me entienden? No es que yo tenga una vida problemática. O supónganse que tengo una vida y lo más grave que me pasó es que se rompió mi matrimonio. Entonces yo voy a Dios a pedirle que restaure mi matrimonio. Fuiste al líder equivocado. No es así como funciona Dios. ¿Entienden? Cuando Dios dice es necesario nacer de nuevo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, no entendés. El precio es clarísimo. Y no te puedo hacer una rebaja. O sea, no se comprende el verdadero valor de lo que significa seguir a Cristo hasta que no tenga un verdadero diagnóstico. A ver si lo puedo explicar. Supónganse que ustedes tienen una manchita en la pierna. Y no es nada, es una manchita, no pasa nada. Pasan las semanas y no se va. Pasan los meses y no se va y uno dice, che, voy a ir al médico porque no es nada pero no se va. Vos vas al médico y el médico te hace el estudio y viene y te dice, disculpe pero le tengo que dar una mala noticia. Vamos a tener que cortar la pierna. El diagnóstico habla claramente de cuál es el remedio. El remedio es nacer de nuevo. O sea, es Nicodemo diciéndole a Jesús cuál es el precio para seguirte y Jesús le dice, te tenés que morir. Porque si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Comprenden, es un árbol que se le rompió una rama. A vos se te ocurre que si vas a Dios, Dios te puede arreglar esa rama. Y Dios lo que vino a hacer es a tirar el árbol abajo. Y cuando lo tira abajo, porque es, tenés que morir. Lo que hace es poner una semilla para que salga una nueva plantita en una nueva naturaleza en Cristo. Si no morís, no podés nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Miren, Nicodemo era fariseo. Créame que era un hombre espiritual. Un hombre que, bueno, para tener una idea más o menos de cómo eran los fariseos, es un poco, esa gente de la que Jesús le dijo, ustedes me tienen podrido. O sea, no le dijo exactamente así, pero más o menos. Ustedes me tienen cansado. Lo que más me molesta a ustedes es que ustedes se interponen entre Dios y la gente que genuinamente busca a Dios. Son gente que caminan kilómetros para agarrar a una persona y convertirla. Y después la ponen al lado suyo y las hacen cien veces más hijos del infierno de lo que son ustedes. Las ponen al lado de ustedes y le dicen, vos quedate al lado mío, vos vas a ser pastor. Vos vas a ser líder. Vos vas a ser esto, vos vas a ser aquello. Les hacen anhelar cosas que no son Jesús. Alimentan su deseo de conquista, de realización personal, cuando en realidad lo que tienen que hacer es morir. Ustedes no comprenden, le decía Jesús. No comprenden. Ustedes lo que hacen es vestir un muerto. ¿Saben cómo funciona eso? Supónganse que ustedes tienen un muerto que está así acostado. Bueno, mayormente los muertos están acostados. Y uno que está vivo y acostado, más o menos los dos, los vestís igual, los maquillás, los mirás así, están parecidos. Pero uno está muerto. Cuando vos servís a Dios. Cuando servís a Dios. Sin haber nacido de nuevo, podés hasta incluso entregar tu cuerpo para ser quemado. Dar todo lo que tenés a los pobres. Irte de tu tierra y tu parentela. No interesa lo que hagas. Si no nacés de nuevo, estás vistiendo un muerto. ¿Entendés? No hay vida si no nacés de nuevo. Si Cristo no es el dueño de tu corazón, de todas tus decisiones, no hay vida. Por eso Jesús le decía, a ustedes le ponen perfume un ataúd. Parecen bellos por fuera. La gente los ve hermosos por fuera. Pero adentro del ataúd hay muerte. La carne se está pudriendo, los huesos. Hay inmundicia. Limpian el vaso por fuera, pero para adentro hay mugre, inmundicia. Bueno, uno de ellos era Nicodemo. Que se le acerca a Jesús. Y le dice, va de noche, para que no lo critiquen sus amigos. Y le dice, Señor, yo creo que debes venir de parte del cielo, porque si no nadie haría las señales que haces vos. Y Jesús, que nadie puede amar como el ama, no le dice, bueno, andá, ahora que te diste cuenta, decíselo a la rata de tus amigos. No, ¿qué le dice Nicodemo? Vos le explicás la palabra de Dios a todo el pueblo. Oraba tres veces por día. Perdón, siete veces por día. Tres veces por día se juntaban en el templo. Eran de los que se sentaban adelante, de los que participaban de todas las acciones sagradas del templo. Él le explicaba la palabra de Dios al pueblo. Y el Señor le dijo, Nicodemo, si no nacés de nuevo, esa misma palabra que enseñás, podés tener un instituto bíblico. Pero esa palabra que enseñás a vos, no se te revela. No importa lo que hagas. No importa lo que digas. No se trata de lo que predicamos. No se trata de lo que decimos. Ni siquiera se trata de lo que hacemos. Se trata de quiénes somos. Si no nacemos de nuevo, no hay Cristo en mí. No hay vida. Y si no hay vida, solo vestimos a un muerto. No podemos comunicarle la vida de Cristo al mundo. Y la iglesia no puede reflejar la persona de Jesús. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Cómo yo entiendo que lo que está ocurriendo en la iglesia es de Dios? Si la vida de Cristo está en la iglesia. ¿Cómo se manifiesta eso? Porque en Apocalipsis capítulo 3, habla de una iglesia. Vieron que Apocalipsis tiene una cronología. Y la iglesia previa al arrebatamiento es la iglesia en la odisea, ¿verdad? Y dice ahí que esa iglesia se siente satisfecha. Que se siente rica, que se ha enriquecido y que no le falta nada. Pero Jesús está fuera de la iglesia. Quiere decir que la iglesia puede servir muchísimo. Puede sentirse feliz. Puede cantar. Puede adorar. Puede alabar. Sin embargo, estar muerta. Porque si Jesús no está, todo lo que no es Cristo es muerte. Porque Él es la vida, ¿verdad? Y todo lo que no proviene de la fe es muerte. Jesús le dice, ustedes no se dan cuenta que yo estoy afuera. Es increíble. Se sienten que no les falta nada, que son ricos. Y yo los miro y son desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Por favor, arrepiéntanse, dice el Señor. Y aquel que escuche mi voz. Y abre la puerta y yo entraré. ¿Ves que no lo va a hacer con la iglesia evangélica? Lo va a hacer con aquellos que escuchen su voz. Y abran la puerta. Para que Él entre a cenar con nosotros y nosotros con Él. Se comprende. Dice en Hechos capítulo 17, del 25 al 27, hay un pasaje muy claro en relación a esto. Dice ese pasaje que Dios no puede habitar en templos hechos de manos de hombre y que no puede ser servido por manos de hombre como si Él necesitara de algo. Esto, que fue lo que dijo Jesús cuando vino, fue lo que encendió el enojo de los fariseos. Toda esa gente se había preparado toda la vida para servir a Dios de una manera más eficiente y elocuente y cabal que todos sus pares. Ellos competían para ver quiénes eran mejores hijos, mejores siervos. Ahora resulta que ellos se habían preparado para una carrera que no había que correr. Viene Jesús y le dije, disculpen, yo no vine para ser servido. ¿No puedo ser servido por manos de hombres? Como si Dios necesitara de algo, miren. Él es el que da vida. Y que hizo todas las cosas. Dios no necesita nada y mucho menos de nuestro servicio. Eso no demuestra que amás a Dios. Escuchen. El servicio no demuestra de ninguna manera nuestro amor a Dios. Y entonces viene Pablo, ¿no? Explicando que este Dios que no necesita de nuestro servicio, de repente se convierte en todo lo que nosotros necesitamos. Y él dice, y yo predico el Evangelio. Y no tengo de qué jactarme, loco. Porque me es impuesta, ¿qué? Necesidad. Y hay de mí si no predico el Evangelio. Escuchen, servimos a Dios, no porque Dios lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. ¿Me entienden? ¿Saben decir amén? Hace poco tuve una experiencia hablando del pasaje de Mateo capítulo 7. Donde dice, del versículo 21. Y habla, primero aclara algo fundamental el Señor porque dice, todos nos vamos a morir. Esto es un detalle que supongo que ustedes lo saben, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. Y créanme, nos falta mucho. Dice la Biblia que la vida del hombre es fugaz. Pasa muy rápido. Y pronto todos vamos a estar cara a cara con el Señor. Y el Señor nos da un adelanto de lo que va a pasar ese día. Y nos dice que en aquel día muchos me van a decir, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, no sé quién son. Apártense de mí, hacedores de maldad. Escuchen bien. Esto muestra muchas cosas. Primero que no es lo mismo que vos conozcas a Dios que que Dios te conozca a vos. Esa gente conocía al Señor, pero el Señor no los conocía a ellos. Demuestra que el servicio, por más que se haya ejercido durante toda una vida, no te hace hijo. No demuestra que le amás. Segundo, que se pueden ejercer dones sin que Dios te conozca. Se puede profetizar en nombre de Jesús sin que Dios sepa quién sos. Se puede echar fuera demonios y se pueden hacer llenar estadios, miren, haciendo milagros en nombre de Jesús. De mucha bendición para mucha gente, pero la palabra de Dios dice para vos, no cuenta. No cuenta. ¿Vieron? Que también Dios aclara que las señales de sobrenaturalidad no es una señal de aprobación de Dios. Aunque todo el mundo los busque, ¿verdad? Y corra atrás de los predicadores de prosperidad, Dios dice, volvídense. No es eso lo que espero de ustedes. No es lo que los pone a mis pies. No es lo que los introduce en el reino de Dios. No. 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 Pero el Señor dice en el versículo 21, a los que yo conozco, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Ven? Dios no nos llamó al éxito, sino a serle fiel. No todos van a poder llenar estadios. No todos van a poder ser presidentes. Pero todos podemos ser fiel. Todo lo puro, lo santo, lo sagrado, lo que es de buen nombre, Dios lo puso al alcance de todos. Y nadie puede alcanzar nada más alto para Dios que la fidelidad. Que es a lo que fuimos llamados. Y dice la palabra de Dios, en relación a la profecía de Jeremías y Ezequiel. Que el milagro, el milagro que produjo el obrar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro, es que cuando vos renuncias a tu vida, perdés tu vida, ¿entienden? Perder. Dice que el que quiera ganar la vida, la va a perder. Hay gente que viene a Dios para ganar la vida, ¿me entienden? Viene a manguearle cosas. Pero el que pierda la vida, por amor a Cristo, la va a hallar. ¿Está bien? Dice, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Para amar lo que Dios ama. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Ustedes creen que existe el siervo de Dios que maltrata a la gente? No existe. No existe. Lo hace mentiroso a Dios. No, porque Dios ama a la gente, ¿me entienden? El producto, el fruto de Cristo en mí es el carácter de Jesús. ¿Saben qué quiere decir eso? El fruto de que Jesús esté en mí se hace patente. Yo miro un árbol que tiene una naranja y que digo, un árbol de naranja, no tengo ninguna duda. ¿Cómo sé yo cuando alguien le pertenece a Cristo? Se ve el fruto de que Cristo esté en él. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Que la gente se convierta? No. ¿Que tengamos edificios enormes llenos de personas? No. Servir, tampoco. Milagros, tampoco. ¿Cuál es el fruto? ¿De que Cristo esté en mí? Es el carácter, el corazón de Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, veninidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto, el fruto, el fruto. Jesús es alguien que murió por amor a sus enemigos. Si yo no puedo amar a mis enemigos, no está el fruto de Cristo en mí. Si Cristo está en mí, puedo perdonar a quien no merece ser perdonado. Puedo amar a quien no merece ser amado. Poner la otra mejilla sin sentir que eso es un sacrificio, sino que es una honra. Una honra. Por eso Dios dice, yo conozco a los que guardan mis mandamientos, porque el que me ama guarda mis mandamientos. Primera Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Aclara esto Juan de una manera maravillosa, porque él dice que el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Entienden, miren. Amar a Dios inevitablemente guarda sus mandamientos. Inevitablemente, porque el que ama anhela, anhela servir, agradar, estar con el bien amado. Cuando Dios conquista nuestro corazón, uno quiere agradarle. ¿Se entiende? Si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos, ¿está bien? Pero amar a Dios no es igual a guardar sus mandamientos. Yo puedo guardar sus mandamientos sin amar a Dios. Pero no puedo amar a Dios sin servirle. Por eso lo que hace Juan es poner en el versículo 3, diciendo, y sus mandamientos no son gravosos. Eso le pega la vuelta, ¿no? A poder entender lo que Dios nos está diciendo. La semana que viene, cumplo 24 años de casado. Groso. Impresionante. Y en 24 años, más 3 años de novio, 27 años, jamás, jamás, jamás me costó serle fiel a mi esposa. Jamás, jamás me costó. ¿Por qué? Básicamente, porque mi corazón le pertenece a ella. Serle fiel a mi esposa me honra. Es un privilegio. Cuando nuestro corazón le pertenece a Dios. Sus mandamientos, loco, no son gravosos. Es una honra. Es una honra. Es un privilegio. Por eso el salmista dice, es un deleite. Tus mandamientos son un deleite para mí. Disfruto y no quiero estar en otro lugar en el universo que no sea en tu voluntad. Guardando tus mandamientos son preciosos para mí. Pero si Dios no tiene mi corazón, hacer la voluntad de Dios es un infierno. Comprenden. Hay que amar a todos, soportar a todos, considerar mayor a todo el mundo que uno. Siempre perder por amor al otro. Llega un momento que uno explota y quiere asesinar a todo el mundo. No se puede. Yo doy un ejemplo en relación a esto que digo, supongan que hay un hombre que engaña a su esposa y su esposa lo sabe. Y este hombre viene a su casa de estar con otra mujer. Y la esposa lo sabe, que él viene de estar con ella. Ella está cocinando y él entra a su casa y le dice, querida, ¿querés que te ayude a cocinar? Y ella le dice, no, no quiero que me ayude a esa cocina ni a poner la mesa. Yo lo que quiero es que seas honesto conmigo. Quiero que me seas fiel. Bueno, pero yo te quiero, le dice él. ¿Verdad? Así que si vos querés, yo te canto una canción para demostrarte que te quiero. Lo que la mujer seguramente le diría, ni se te ocurra. Escúchame. ¿Saben por qué vinimos esta mañana? Para que Dios nos diga algo, nos dé una palabra que transforme nuestra vida. ¿Qué clase de torpeza nos puede hacer creer que Dios va a pasar por alto esto? Si Dios no tiene tu corazón, tu profunda fidelidad, no le importa cuánto le sirvas, no le importa a Dios. Y mucho menos le importa cuánto le cantes, le molesta a Dios. Dios lo que quiere en nuestro corazón, nuestra fidelidad, es lo que honra a Dios. ¿Me entienden? No servimos a Dios por un sentido del deber, ni por un sentido de la responsabilidad. Eso deshonra el nombre de Dios. Miren si yo le diría a mi esposa, estoy con vos porque no tengo otra. La humillo. Pero si yo le digo a ella, estoy con vos porque no quiero estar con otra persona en este mundo, porque me honra estar a tu lado, porque es precioso para mí. Eso es lo que honra a mi esposa y es lo que honra a Dios. No es por el sentido del deber, no es el servicio, es nuestro corazón. El servicio es una consecuencia de que le amo, ¿me entienden? Pero ¿qué expresión de iglesia Dios está buscando? La iglesia es Cristo en mí. La gente cuando nos ve a nosotros tiene que ver a Cristo. Dice Ezequiel y Jeremías que cuando Dios viene a nosotros, cuando morimos y nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón. Nos quita el corazón de piedra y nos da uno de carne. Tiene dos características ese corazón. Primero, ama lo que Dios ama. ¿Me entienden? Dios ama a los enemigos. A la gente que te daña, que te ultraja, que te trata injustamente. Dios ama a esa gente. Murió por esa gente. Ese corazón puede amar lo que Dios ama con pasión. Por eso salimos a buscar a los perdidos. Porque tenemos pasión por los que se pierden. Porque eso fue lo que motivó a Cristo a venir. A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo yo puedo decir que sigo a Jesús si no salgo a buscar a los perdidos? ¿Me entienden? Y dice algo más. Y dice, y les voy a dar un espíritu nuevo. Les voy a dar mi espíritu. Y el espíritu que yo voy a poner en ustedes va a hacer que ustedes amen mis mandamientos y mis estatutos y los pongan por obra. Si yo no amo a los perdidos, si no amo sus mandamientos, si no anhelo, si no deseo hacerlo, si no es un deleite para mí, la palabra de Dios es un espejo que me permite ver como Dios me ve. Si eso no me está pasando, ¿sabés qué falta en mi vida? Cristo. Y no importa cuántos años tengas en la iglesia, lo que falta es que Cristo venga y transforme mi vida y me dio un corazón nuevo para amar lo mismo que Dios ama. Porque Dios produce en mí tanto el querer ¿Ven? ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué ama Dios? Escúchenme. No se preocupen por los edificios. Muchos de ustedes van a ser pastores, ¿o no? Déjense de embrumar con los edificios. A Dios no le importan los edificios. A Dios le importa la gente. Vamos a devolverle la iglesia a Dios y vamos a construir la iglesia que está en el corazón de Dios. ¿Cómo nos alejamos tanto de lo que él ama? ¿Ustedes me entienden? Esta generación lo tiene que hacer. Lo tenemos que hacer. Recién hablaba con los chicos y decíamos yo sé que ustedes van a evangelizar a la tarde. Más allá de que la evangelización no es un evento. ¿Saben? No nos juntamos para evangelizar. El Hijo de Dios es un tipo de ser especial que transforma el lugar donde vive, donde come, donde juega, donde estudia. Nosotros evangelizamos todo el tiempo. Evangelizar no es un evento. Aunque hay eventos en nuestra vida, pero no consiste en eventos. Bueno, a la tarde va a haber un evento. Vamos a ir a evangelizar. ¿Está bien? Y yo le decía a los chicos hoy que la iglesia por algún motivo ha redefinido la gran comisión. Por un trabajo que vino haciendo el diablo que sería largo contárselo porque me estoy extendiendo un poco. ¿Estoy hablando mucho? Bueno, cualquier cosa. ¿Alguien me tira algo o levanten las manos? Voy a ser breve. Pero yo le... Gracias, maestro. Le decía a los chicos hoy que hoy desayunamos y estábamos charlando y decíamos ¿cómo la iglesia logró redefinir la gran comisión? Hasta el año 350 la iglesia era perseguida, pero no perseguida diciéndome ustedes son unos negros. No. O sea, eran decapitados, aserrados, comidos por los leones, muertos a fila de espada, era tremendo, eran esclavos. Y cuanto más perseguida era la iglesia, más crecía en gracia, en poder, en número. Así que el diablo dijo, dijo, escuchame, no funciona esto. O sea, cuanto más la combatimos, más crece. Lo que hay que hacer es aliarnos a la iglesia. vamos a decirle que son ciudadanos ilustres y le construimos edificios. Si le hacemos edificios lindos y ellos tienen libertad para moverse, se van a quedar adentro de los edificios. Así crearon la religión evangélica. No, bueno. y metió a la iglesia mil años adentro de una caja. Llega a la época del renacimiento, la exacerbación del humanismo, pasa por la época de la ilustración, llega a Nietzsche diciendo, Nietzsche, celebrando, Dios ha muerto. pero lo que él decía no era que Dios había muerto en el cielo, Dios murió en el corazón de la gente, no está en la sociedad y con él murieron todos los valores que en él se sustentan, el amor, la misericordia, la compasión, lo que estábamos mirando en este video, el deseo de ser, de reconocer a Jesús en el otro y de dar la vida por amor a Cristo en el otro. y hicimos el servicio de Dios convergente. Yo les decía hoy que si Jesús hubiese construido la iglesia como la construimos nosotros, hubiese comprado un terreno. Pero el mundo modelo de la iglesia es Cristo, la iglesia es Cristo del cual él es la cabeza. El modelo a seguir no cambió. Por eso la iglesia definitivamente demuestra que se ha redefinido y que ha redefinido la gran comisión y la prueba más cabal de esto y que hay más de 44.000 grupos evangélicos en el mundo nos hemos dedicado con la teología a interpretar la Biblia y nosotros no tenemos permiso para interpretar, para ser intérpretes de la palabra. La palabra solo debe ser obedecida. Y entonces cuando uno ve el modelo de Jesús Jesús era transversal y era divergente. Jesús no estaba dentro de los edificios, iba de ciudad en ciudad y hacia afuera porque él vino a buscar precisamente, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. yo explico esto para que ustedes me entiendan. Digo esto como supónganse que ustedes están en su trabajo y su jefe les dice si les pueden servir un café. ¿Ustedes qué hacen? Más vale, somos hijos de Dios. Dios nos dio un espíritu de servicio y el espíritu de servicio que nosotros tenemos agrada a Dios. Dios se alegra. ¿Me entienden? Porque muestra la fisonomía de Cristo en nosotros. Pero hay que entenderlo claramente esto. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que porque tocan la alabanza está sirviendo a Dios. Dios no llama a nadie a ser músico. No. o alguien que acomoda las sillas o alguien que barre o alguien que limpia los baños y cree que está sirviendo a Dios. Pero Dios ¿ustedes vieron el llamado a limpiar los baños? No está en la Biblia. Dios no nos llamó a eso. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios nos dio un espíritu de servicio. Nuestro servicio bendice al prójimo y alegra el corazón de Dios. Pero no nos llamó a eso. Supónganse que ustedes entonces agarran el café y se lo llevan a su jefe. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu de servicio porque la gente lo ve bien porque ve tu buen testimonio tu jefe se alegra dice qué buen chico este qué buena chica qué agradable que es su persona y su corazón qué lindo lo que tiene pues Dios se alegra con eso. pero después que serviste el café qué te dice tu jefe ahora anda a laburar porque ese no es tu trabajo. Acá dentro nosotros servimos el café Dios se alegra pero no nos llamó a esto este no es nuestro trabajo nuestro trabajo está allá afuera con los perdidos Jesús dijo yo estoy fuera del campamento no está acá está afuera cuando Jesús dice vengan a mí está diciendo salgan salgan la iglesia es transversal y es divergente ¿saben qué pasa cuando la iglesia no está donde tiene que estar? queda ensimismada el aire se contamina ¿me entienden? respiramos todo el mismo aire estamos todos metidos acá y entonces acá dicen no este lugar yo lo vi primero ¿me entendés? no esa cama es mía yo la vi y empezamos a pelear por un lugar quieren ser famosos delante de 200 personas una cosa infernal quieren estar por encima liderar tener reconocimiento lugar de privilegio es un infierno no tiene nada que ver con Cristo lo que ocurre con la iglesia no nos tiene que agradar a nosotros tiene que agradar a Dios Dios no vino a librarnos de lo que a nosotros no nos gusta vino a librarnos de lo que a Él no le gusta ¿ustedes entienden? ¿saben qué pasó con la gente que Dios le dio de comer? al otro día volvió a tener hambre a los que sanó ¿qué les parece? se volvieron a enfermar y a los que resucitó se volvieron a morir pero el que come el pan de vida nunca pero nunca más volvieron a tener hambre Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente la iglesia la iglesia lo único que necesita es a Cristo olvidate de la idea de querer realizarte dentro de la iglesia la iglesia no es para eso loco la iglesia es para que el nombre de Cristo sea glorificado es Él el que se tiene que glorificar no nosotros dice Juan 5.44 ustedes dicen que creen ¿cómo se les ocurre a ustedes decir que creen si buscan el reconocimiento del uno del otro? uno que necesita que le digan que lo feliciten o que le digan que bueno que estuvo lo tuyo cuánto me bendice lo tuyo y el otro que se siente en la obligación de decírselo para que el otro se sienta bien ¿cómo dicen que creen ustedes si buscan la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria de nuestro Padre que está en los cielos? ustedes que buscan su propio reconocimiento dice la palabra dice Jesús están incapacitados para creer porque el verdadero Evangelio te conduce a un solo fin vivir para la gloria de nuestro Dios por favor abandonamos el deseo de realización Dios nos perdone Dios nos libre de nosotros mismos y podamos nacer juntamente con Cristo desaparecer de tal manera que la gente no nos vea a nosotros no nos puede agradecer a nosotros ¿me entiendes? y otro día he hablado con una chica que me decía estamos re mal con este cocinero Vadis ¿conoce un cocinero que se llama Vadis? o algo así o Bodis o Bodis o Bodis vino a la Argentina se supone que es uno de los cocineros más importantes ¿verdad? esta chica estudia en La Plata en un en un instituto de repostería y estaban re mal con él lo amaban porque era su ídolo pero estaban re mal con él porque fue al programa de Susana con las tortas que habían hecho los estudiantes del instituto y nunca dijo que no las había hecho él entonces decía es un chanta que se yo hizo como si las tortas fueran hechas por él ni siquiera nombró al instituto ¿qué les parece? ¿vamos a hacer lo mismo? ¿quién es el que construye la iglesia? ¿y nosotros vamos a buscar el reconocimiento? vergüenza vergüenza nos tiene que dar el único que tiene que ser glorificado es él él es el que hace la obra él dice todo todo nadie miren que servir cuando la gente te lo agradece es bien fácil pero servir cuando nadie te ve cuando nadie te lo puede agradecer 20 años sirviendo en este lugar y los pastores nunca me reconocieron el trabajo lo único que muestra es que el trabajo que hiciste no lo hiciste para Dios lo hiciste para que te vean ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a los fariseos le dice hipócritas porque ayunan y muestran en su rostro que están ayunando yo decía ¿por qué le dice hipócrita? si ellos ayunan y lo que se les nota es que están ayunando y el Señor le dice porque ellos dicen que lo hacen para Dios pero en realidad lo están haciendo para que la gente los vea pero ustedes cuando ayunen cuando ustedes y no habla el Señor de no comer el ayuno del Señor yo voy a terminar con esto termino con esto en una oportunidad nosotros nos fuimos de gira nos fuimos a España en una gira de 23 24 días y nosotros estábamos todos casados y el único que estaba soltero era Esteban el baterista y había costado ubicarlo y ya él había conseguido novia preciosa la chica una chica que ama a Dios y estaba re enamorado y justo que él se enamora nos vamos a de gira tanto tiempo entonces ahí estaba era un un buscador de de wifi por todos lados desesperado buscando wifi así que como extrañaba la mañana no desayunaba porque extrañaba al mediodía que no tenía hambre que no comía porque extrañaba la noche es lo mismo que no comía porque extrañaba después a la noche molestaba porque tenía hambre créanme que esa es la cruz no solamente Esteban sino la cruz de cuando uno va de gira es la gente que uno ama nosotros nos subimos a un avión y ya estamos deseando volver ya estamos extrañando a la gente que uno ama el deseo de estar con ellos que mucha gente piensa que cuando uno va de gira la pasamos bárbaro pero yo les explico cómo funciona llegamos a una ciudad yo voy a hacer prensa los chicos van a probar terminan nos vamos nos bañamos salimos al concierto terminamos el concierto nos llevan a comer terminamos 2 de la mañana a las 6 de la mañana nos levantamos para viajar a otra ciudad llego hago prensa mientras ellos van a probar terminamos a probar y así sucesivamente 3, 4 horas por día dormimos cuando vas a una ciudad que haces 23 días haces 20 conciertos cuando vas por el número 11 tenés ganas de llorar estamos muy cansados y encontrar un momento de digamos decir nos sentamos tranquilos a comer en una mesa créanme que es mayormente un oasis pero a veces nos sentamos a la mesa y estaba la comida ahí para tirarnos arriba y alguien decía hay wifi dejamos todos y nos íbamos a ver si encontramos a nuestras esposas y a nuestros hijos y yo pensaba ese es el verdadero ayuno ese es el verdadero ayuno es cuando se silencian todos mis apetitos carnales solo por querer estar con la persona que uno ama es cuando se silencian todos mis apetitos en este mundo por más genuino por más que no sean pecado ya no importan solo por el deseo de estar con el bien amado que es el Señor ¿me entienden? ese es el verdadero ayuno no importa lo que ame vale la pena dejarlo para estar con él hacer su voluntad guardar sus mandamientos que él se sienta contento conmigo y yo con él así que cuando habla del verdadero ayuno está hablando de nuestro corazón si él es el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo amén Dios lo tiene que lograr con nosotros Dios lo tiene que hacer una iglesia que muestra la persona de Cristo su carácter que ama como Dios ama ¿eh? ¿lo ven? miren si tu hermano ¿vieron que hay gente que dice no yo este lo puedo soportar si no fuera cristiano pero este mirá lo que me hizo y va a la iglesia todos los domingos y Jesús dijo que si aún nosotros ¿saben que los cristianos no se defienden? ¿saben? silencio total ¿saben que los cristianos no se defienden? tenemos que volver a fojacero ¿verdad? si vos te defendés no te vas a poder morir loco y si no te morís no podés nacer de nuevo y si no nacés de nuevo no podés ver el reino de Dios los cristianos no se defienden ¿por qué Jesús no se defendió? porque si él se defendía iban a descubrir que era inocente y miren si él no moría ¿qué hubiese sido de nosotros? no hay reino sin cruz ¿me entienden? no hay reino sin cruz si no morimos no hay reino de Dios para mí seguir a Cristo es seguir a alguien que murió siendo inocente por los culpables negarse a sí mismo tomar la cruz ¿saben cuál es la cruz de Cristo? la cruz de Cristo es completamente injusta ¿saben eso? ¿o no? en el monte había tres cruces dos eran justas porque estaban pagando por lo que habían hecho pero la de él era completamente injusta era una cruz del inocente muriendo por los culpables del justo por los injustos si vos estás padeciendo por algo que hiciste estás en la cruz del chorro pero seguir a Cristo tomar la cruz para morir y nacer de nuevo esa cruz que hay que tomar ¿saben cuál es? esa cruz es la que el culpable es el otro y el que se muere ¿quién es? vos y yo o ustedes se defienden o que quede bien inclaro que el culpable es el otro ¿ustedes creen que Jesús lo tuvo que aclarar eso? ¿cómo puedo amar al otro? ¿cómo puedo amarlo como Jesús lo ama? si yo digo yo no puedo decir como dijo Jesús si acá alguien tiene que morir es el hijo ser yo ¿cuál es la luz que vino al mundo? ¿cuál es la sal de la tierra? si amamos a los buenos y dejamos a un lado a los malos Jesús vino a morir por sus enemigos ¿me entienden? los hijos de Dios no se defienden nunca ¿escuchen? nunca porque es una cuestión de gobierno Jesús vino a establecer un reino si yo me defiendo Dios no me puede defender ahora si yo no me defiendo el que me vindica es él el que me defiende es él ¿a vos quién querés que te defienda? ¿verdad? ¿cómo voy a tener una medida reactiva? Dios no es libre por favor somos seguidores de Cristo ¿verdad? dice Jesús que Moisés había dicho ojo por ojo diente por diente ¿saben qué es eso? justicia este me robó voy a la justicia la justicia le dice devolverle lo que le choreaste pagale daños y perjuicios y los dos salen contentos digamos o sea justicia equidad igualdad pero Jesús dice no no eso lo dijo Moisés mas yo digo amen a sus enemigos bendigan a los que los maldicen oren por los que los roban por los que los ultrajan oren por los que los persiguen ¿saben qué me encantaría decirles? que hay otro evangelio pero no lo hay no hay muchachos si no vivimos de esta manera miren hay mucha gente que dice que Mateo del 5 al 7 es muy difícil de vivir que no te quepa ninguna duda pero todo el evangelio está diciendo hasta que no vivan de esta manera no va a haber verdadera paz en sus corazones no va a haber verdadero descanso no hay evangelio si no vivimos como Jesús dice que debemos vivir si no amamos como Dios dice que debemos amar y si no lo servimos como Él dice que debe ser servido Dios transforma nuestro corazón y la gente reconozca a Cristo en nosotros le dijo Pablo a Timoteo vienen que van a hablar de la carta a Timoteo le dijo por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía escuchen sino de poder de amor y de dominio propio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo amén Pablo le está diciendo a Timoteo Timoteo no te avergüences esto es poder de Dios cuando vos sos fiel a Dios el mundo se va a burlar pero ¿sabés por qué se burlan? porque están muertos porque no pueden ver la verdad pero vos que ves considerá esta renuncia como tu manera más preciosa de honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor vamos a salir y vamos a dar la vida por amor a Cristo la única vocación del Hijo de Dios es pertenecerle a Él Dios se glorifica en sus vidas y cumpla su propósito en cada uno de ustedes muchas gracias aplausos gracias